¡Suscríbete! Renquera derecha 4 ¡A 100! ¡Derecha 2! ¡Esa derecha 2! ¡200 más! ¡Derroto estaba! ¡200 derecha 1! ¡A 100! ¡Sigo por derecha! ¡Sigo por derecha! ¡Y 150! ¡Sigo con derecha 1! ¡Lo estás viendo acá! ¡Sigo con derecha 1! ¡Y sigue recto por izquierda! ¡Para 150! ¡Faner mucho antes de la derecha! ¡Para la izquierda 6! ¡Antes de acá! ¡Faner! ¡300! ¡A 300! ¡Lomo a fondo! ¡Lomo a fondo! ¡Y lomo vuelo a fondo! ¡Y lomo vuelo a fondo! ¡Lomo frenando! ¡Lomo frenando! ¡Para derecha 5 rota! ¡Y izquierda 4 rota! ¡Liz izquierda 4 rota! ¡300 más! ¡A 300! ¡Mucho para la derecha 3! ¡Lenta te saca! ¡La derecha 3 lenta te saca! ¡Cortando alto! ¡50! ¡Izquierda 3! ¡Ojo piso! ¡Izquierda 3! ¡Ojo piso! ¡Bien! ¡Derecha 3! ¡Baja izquierda 1! ¡Está viendo derecha 3! ¡Baja izquierda 1! ¡Ezquierda 1! ¡20! ¡Sube con derecha 1! ¡Izquierda 1! ¡Al otro lado! ¡Y 150! ¡Derecha 4! ¡Tarde larga! ¡Derecha 4! ¡Tarde! ¡Tarde! ¡Y larga! ¡70! ¡Sigo por derecha a fondo! ¡Ezigo por derecha a fondo! ¡Baja izquierda 2! ¡Larga! ¡Izquierda 2! ¡Larga! ¡Baja 200! ¡En la mata! ¡Derecha 2! ¡Para 20! ¡Izquierda 5! ¡Para 20! ¡Izquierda 5! ¡A 20! ¡Izquierda 4! ¡Rápida al otro lado! ¡Izquierda 4! ¡Rápida! ¡Para 50! ¡Derecha 3! ¡Tarde! ¡Esta es derecha 3! ¡Tarde! ¡Sigo por derecha a fondo! ¡Para derecha 2! ¡Para derecha 2! ¡Ojo a la tranquila al otro lado! ¡Izquierda 2! ¡Para derecha 2! ¡Ojo tranquila! ¡80! ¡Derecha 2! ¡Lenta! ¡Por roto! ¡Para derecha 1! ¡Para izquierda 1! ¡Esta es de izquierda 1! ¡Izquierda y derecha 3! ¡Izquierda y derecha 3! ¡Para izquierda! ¡80! ¡Izquierda 1! ¡50! ¡Izquierda 1! ¡Al pin 2! ¡Al pin 2! ¡50! ¡Derecha 1! ¡Para izquierda 3! ¡Frena! ¡Y sube mucho! ¡Izquierda 4! ¡Peligro! Esta, pierna 4, peligro Baja derecha 4 Baja derecha 4, larga A 100 Llego a fondo Y tranquila a fondo, 850, derecha 3 Esta derecha 3, bajo el piso A 100, derecha 2 Derecha 2 por fuera Y derecha 2 Y derecha 2 Y 200 Llego con izquierda 1 Llego con izquierda 1 Para baja 200 Ojo frenando mucho para izquierda 4, lenta Izquierda 4, lenta, ojo a la salida Ojo a la salida Para 20, izquierda 4 A 20, izquierda 4, para Izquierda 5, te tira peligro Esta te tira peligro Baja derecha 5 Roto, ojo roto 20 Izquierda 1 Para tranquila, izquierda 2 La tranquila con izquierda 2 Para 50, cero a fondo Para 80, izquierda 3, rápida Esta izquierda 3, rápida 50 Izquierda 2 Esta izquierda 2 Para 50, derecha 1 Para 200 Izquierda 2 Frenando mucho Para derecha 5 en cruce 100 Baja por derecha Llego por derecha Para izquierda 3, ojo Ojo te saca 100 Izquierda 4 La estás viendo Izquierda 4 50 50 50 Llego por izquierda a fondo Llego por izquierda a fondo Ojo en la 100 Llego frenando mucho Para peligro Izquierda 5 Izquierda 5 Con derecha 5 La derecha 5 Baja 20 Izquierda 3 Esta izquierda 3 Para derecha 3 Y mucho ojo al otro lado Baja Izquierda 6 50 Izquierda 3 50 Sigo Lento Con derecha 3 20 Sigo a fondo Este Sigo a fondo Y sigo de menos Con izquierda 4 Y el sigo de menos Ahí está la izquierda 4 Izquierda 4 300 más A 300 La estás viendo Izquierda 4 Para derecha 4 Al otro lado Para derecha 4 100 100 Derecha 5 Esta derecha 5 Sube Sigo a fondo Este Sigo a fondo Y sigo a fondo Este Sigo a fondo Para tranquila Frena mucho Izquierda y derecha 6 Izquierda Y derecha 6 10 más Izquierda 1 Por fuera Cojo piso Para Sigo con izquierda 1 Te tira Y recto Portes Sigo por izquierda Y lo muevo el a fondo Y lo muevo el a fondo Y al final En la tranquera La izquierda 3 Nos sacó la primera Pasada Ahora debe estar malo Justo 80 Sigo con derecha 2 Para baja Derecha 4 Para el baja Baja con derecha 4 100 Derecha 5 Esta derecha 5 Y baja 400 Y baja 400 Sigo frenando Con izquierda 2 Larga Sigo frenando Con izquierda 2 Larga Para baja mucho Derecha Izquierda 5 Derecha Izquierda 5 La izquierda 5 200 Vamos por los internos Gabriel Sí, no sé qué pasó 200 Sigo con derecha 1 Izquierda 1 Izquierda 1 Larga 1 larga 100 Sigo frenando Para izquierda Por derecha 3 La derecha 3 Entre árboles Izquierda 2 Izquierda 3 Con barro Esa izquierda 3 Con barro Sale sin oso La posa Al otro lado Para la derecha 3 Y la derecha 3 Acá Ojo piso 30 Izquierda 3 Lenta Ojo piso Izquierda 3 Lenta Ojo piso Para 200 Izquierda 4 Esa izquierda 4 La estás viendo Izquierda 4 Para derecha 3 Para izquierda 3 Para izquierda 3 Para derecha 3 Para derecha 3 Para derecha 3